Amidísimos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos, una alegría del día, echar un cotorreo. Fíjense que YouTube me sancionó un video que, pues es que como vean las cosas, está malo, está bien. Y yo quiero, aunque acepto la ascensión de buen grado, ya si ellos consideran que ese video no conviene, estoy muy de acuerdo, ni siquiera me da coraje. Pero sí quiero aclarar que a veces por aquí es difícil entendernos. Yo puse un video en donde traté de avisar o de hacer reconocer que la salud brota de uno mismo. Uno mismo tiene los mecanismos de salud. Uno se alivia de mil cosas, a veces sin tomar ningún medicamento. Y pues yo me puse ahí a mencionar Marca, o sea, que me he aliado sin tomarme un mejor agro, que ya me dio el coronavirus y se me quitó solo. Pero fíjense que no estoy yendo contra la medicina. La medicina es buena, la medicina cura. Es más, pues le dices a Dios, ¿por qué no me has curado? Y Dios te contesta, pues no te has curado porque no has querido. Yo te he mandado mejor agres, aspirinas, inyecciones y sueros y respiraderos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la sanción vino por mencionar marcas o porque parece que desmiento a las personas que nos guían hacia la salud, que nos dan consejos. Y tal vez en el video de la impresión de que manda todo salatiznada, tú solo te puedes curar. Y no, no es esa mi intención. Yo sé que yo tengo gran potencial para la salud. Me he aliviado de muchas cosas, pero con medicina, ¿eh? También la hembróloga, pues me lo percorro con un doctor a que me dé un remedio. Confío en que Dios me cura, pero me va a curar así, con la medicina, con las herramientas que me manda. Pues no se trata de milagros y milagros y milagros. Y ya acá, ya no sirven ni los laboratorios, ni los doctores, ni nada. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Aclaro a YouTube. Acepto la sanción porque sí, cada quien interpreta a su manera y a lo mejor la gente pudo entender que yo estoy mandando a la tiznada, a todo lo que es la medicina. Y no, yo lo único que quiero es que tengan la confianza de que el cuerpo es muy sabio y que se sabe curar solo o con medicina. De una forma o de otra se cura, ¿no? Para que no se anden asustando. Ay, ya me pegó el coronavirus, ya me voy a morir. No, no, no. Corran con el doctor y que les den lo que tienen, lo que les tiene que dar. Es la primera vez que me ocurre en YouTube y tengo muchos videos. Es la primera vez que me mandan esa sanción. Blandita me advierten. Y es la primera vez que lo haces, pero para la otra lo vas a pasar muy mal. Entiendo eso, pero no está bien. Está bien, YouTube. Tendré más cuidado. Y, pues, pásensela bien, amigos. Espero, espero que, pues, es mucho pedir que me entiendan porque, pues, con trabajos me expreso. Y luego la gente... Veo, no es una cosa de un modo y otra es de otra. Bueno, ahí se las dejo. Y un saludo al youtubero que decidió sancionarme. Está bien. Lo acepto y prometo no volver a cometer ese error. No, señor. No, no va a comer. ¿Qué es el vacío del Cate? Ese es mi... un buen abrazo, lo he hecho de que es el jueves... ...de que es de jueves, y, por favor.